Hola, Remodelavit es un crédito que otorga el Infonavit para realizar remodelaciones estéticas a tu vivienda. Este crédito se te otorga de acuerdo a tu subcuenta de vivienda y podemos utilizar hasta el 95% para realizar las remodelaciones. Los únicos requisitos con los que tienes que contar es estar cotizando, tener 116 puntos en Infonavit, contar con un saldo de subcuenta mínimo de $86,000 y no haber comprado una casa con el Infonavit. Si no sabes tus puntos ni el saldo de tu subcuenta, llena el formulario que aparece en esta página web. Tienes que tener en cuenta que si bien es un crédito, tu subcuenta funciona como garantía de pago. Si realizas las remodelaciones en los primeros 6 meses, el crédito se liquida y así ya no tendrás que seguir pagando. Las remodelaciones que podrías hacer serían cambiar pisos, impermeabilizar, pintar, remodelar a lo mejor una cocina, un baño, por mencionar algunas. Dentro de las restricciones es que no puedes cambiar muros, tirar muros o losas. Para realizar el trámite solamente lo podrás hacer a través de una empresa administradora autorizada. Los documentos que necesitarás serán identificación oficial, acta de nacimiento, RFC con homoclave, CURP, boleta predial, comprobante de domicilio y estado de cuenta bancario. Todos los documentos los tienes que enviar digitalizados al correo info arroba retiro e infonavit punto com. El tiempo del trámite puede variar dependiendo del estado donde vives y puede durar desde 4 semanas hasta 9 semanas.